Haré una oración. Abacados. Queremos oír tu preciosa voz. No queremos oír la voz del hombre. Habla, nos prometo, bendito Baja Codis. Talk to us through your Baja Codis. Toda gavallazo a nuestro Mesías. Omén, veomén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Roé de la Keylagos, hoy pasen de Guacampola, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante que en el mismo curso de santificación para entender mejor bendito es el nombre de Yahweh. Yo le puse como título ser puestos aparte. Ser puestos aparte. Tú y yo en este momento y allá ustedes estamos reunidos para guardar la Torah. el Shabbat. Entonces, hemos sido puestos aparte. Aquellos que guardan la santidad, aquellos que no se deleitan en el pecado, hemos sido puestos aparte. Ahora, ser puestos aparte es lo que significa ser kadoshim o kedoshim es decir, santos o por qué no decirlo en esta forma santificados. Explico a detalle. Es un error pensar que santificar significa ser más perfecto. Quiero que anoten eso para que en este curso de santificación no haya frustración de parte de algunos hermanos que digan bueno, es que yo no logro hacer esto perfecto. Perfecto. No lo logro hacer perfecto. Entonces, no me estoy santificando. No. Repito, hermanos preciosos. Preciosas en el eterno Yahshua Mashiach. Es un error pensar que santificar significa ser más perfectos. Claro, Yahshua Él dice que seamos perfectos. Pero vamos a ver con detalle porque si no entonces muchos sufren frustración y es ahí donde se desaniman. Por ejemplo, la santificación es apartarse, ser puestos aparte. Yahshua se santificó a sí mismo. ¿Cómo es eso? Él es perfecto. Él es tres veces Kadosh. Él es el Padre Eterno. Según Isaías, el profeta. Entonces, vamos a Juan, amados a Him, y vamos a abrir nuestra Tanaj en Juan 17 en el verso 19 y vas a ver cómo con estas ministraciones tú vas a dejar de sentirte culpable de cosas que no cometes sino que te has dejado engañar por cada Satán. Yahshua HaMasheh la reprenda. Pero eso no quiere decir que dejes de santificarte. Ahorita voy a explicar. O que vuelvas al pecado. No. No significa eso. En Juan 17 en el verso 19 dice así. Y por ellos si lo tienen por favor dice y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora santificar quiere decir ser puesto aparte. Entonces Yahshua no es de este mundo lo vamos a ver. Él se santifica a sí mismo. Él se aparta a sí mismo. porque Él es Elohim desde la eternidad. Recuerden desde la eternidad. Ahora nosotros debemos de santificarlo en nuestro corazón. Es decir nosotros no es que santifiquemos para que Yahshua sea más perfecto. No. Sino que nosotros al apartarnos nos santificamos con Yahshua quien es aparte. Él es Elohim. Vamos a Primera de Kefas. Por favor vamos a ver muchas citas hoy. Primera de Pedro en el capítulo 3 y en el verso 15. Cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos. Entonces este bello grupo de los tres grupos y allá ese bello grupo que es muy grande hemos sido puestos aparte. Solamente los cabritos brincan la cerca y se salen porque no quieren mantenerse dentro de las ovejas. roban adulteran hacen fraudes mentiras etc. Pero las ovejas no. Las ovejas queremos más Torah de Yahshua. Primera de Kefas 3 15 Si no santifican al ojín el adón en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero santificá a Yahshua en vuestros corazones y estén pronto siempre para dar una respuesta a cada hombre que te preguntó una razón de la esperanza que está en vos con maldición y miedo. Entonces nosotros debemos de santificar en nuestro corazón. Nos apartamos nosotros del mundo del pecado de la carne de la concupiscencia de la inmundicia y entonces queremos ser iguales a Yahshua aunque queremos ser iguales a Yahshua aunque iguales y iguales eso es imposible porque él es Elohim entonces Yahshua no podía hacerse más perfecto repito Yahshua Hamashiach no podía ni puede porque no es su función hacerse más perfecto de lo que es porque él es Elohim recuerden santificación quiere decir apartarse yo recuerdo cuando niño los niños querían hacer travesuras en primaria les decían vamos a hacer esto vamos a hacer el otro y no lo digo por orgullo no yo les decía no yo decido apartarme me voy a mantener aquí sentado no yo no participo de ustedes con ustedes de sus maldades llego a la secundaria preparatoria universidad como adulto como médico y siempre aparte 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 eso quiere decir santificarse entonces el eterno toma en cuenta eso no nacemos perfectos la perfección corresponde a Yahshua pero si el apartarnos y eso se llama santificación ahora nosotros no podemos añadir a la perfección de Yahshua refiriéndome aquí a primera de Pedro 3.15 nosotros no podemos añadir para que Yahshua sea perfecto porque él es perfecto entonces por eso él estando aquí en la tierra se apartaba solo a orar y si tú tienes la pregunta de por qué oraba Yahshua siendo elogín ve ese video ¿por qué oraba Yahshua si es elogín? ahí encontrarás la respuesta ahora hermanos la santidad o santificación en el Tanaj en la Biblia se emplea no solamente para personas sino para cosas cosas materiales cada vez que se adquiere algo aquí en la congregación o que alguien regala algo para el servicio de la congregación siempre pasan los ancianos conmigo y me dicen Roe se compró esto o regalaron esto y entonces ellos saben lo que hacen si se les ha enseñado así porque está en el Tanaj en la Biblia entonces se santifica se consagra algo se pone aparte y entonces yo pongo las manos sobre esta lámpara por ejemplo se compró y digo esta lámpara queda apartada para el servicio de Yahweh en esta congregación gozo y paz de Tehuacán eso está en el Tanaj en la Biblia sí todo todo lo que se compra o alguien algún hermano que regala un micrófono o algo todo todo se tiene que consagrar ser puesto aparte entonces repito la santificación no solamente es para personas sino para cosas que van a servir en el Mishkan en este caso en la congregación vamos a Levítico 11 por favor en Levítico 11 y vamos a buscar el verso 44 y el verso 45 vamos a ver estos dos ejemplos los espero Levítico 11 44 y 45 y cuando lo tengan me dicen no me hayan gozosos porque Shabbat y aunque no fuera Shabbat tenemos que ser gozosos y a pesar de pruebas y tribulaciones tenemos que estar gozosos todos dice así Levítico 11 44 y 45 porque yo soy Yahweh vuestro Elohim vosotros por tanto os santificaréis y seréis Kadoshim porque yo soy Kadosh así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra ahora uno se aparta hablando de santificación uno se aparta y entonces el Eterno por su inmensa compasión es el que nos perfecciona a través de su bendito Raja Kodesh pero no es que nosotros nos hagamos más perfectos eso es imposible tenemos que hacer las cosas bien con orden limpieza educación santidad amor al Eterno completo adoración pero no sufrir hermanos porque de eso quiero darles varias pláticas no sufrir decir bueno si no prendo la menorá en esta forma etc no es no es lo más correcto no es lo perfecto no porque entonces se cae en frustración bendecimos a la amada casa de Judá pero muchos hermanos de casa de Judá están saliendo ahora mismo del judaísmo ortodoxo están viniendo a los pies de Yahshua Hamashia para ser verdaderamente libres y lo están encontrando porque Yahshua es libertad y donde está el espíritu de Elohim hay libertad 45 porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim seréis pues santos porque yo soy santo K2 entonces el Eterno pide santidad sí Kedusha porque sin santidad nadie verá al Adón ahora vamos a Juan 10 verso 36 anótenlo los espero voy a esperar en Juan 10 en Juan 10 36 dice así al que el Abba santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dices el hijo de Elohim sois soy el mismo el mismo en su atributo de Abba se apartó se apartó ahora vamos por favor anoten 1 Corintios 6 19 por favor 6 19 en 1 Corintios 6 19 dice lo siguiente quiero que por favor todos lo tengan dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Oaxacó desde el cual está en vosotros el cual tiene de Elohim y que no sois vuestros entonces aquí está hablando de que se aparte uno del pecado de fornicación el eterno Yahweh ha santificado hasta los montes por ejemplo el monte Sinaí fue santificado en el sentido de que fue separado como el lugar donde fue dada la Torah repito el eterno ha santificado hasta los montes en este caso hemos estudiado el monte Sinaí fue santificado fue apartado separado como el lugar donde fue dada la Torah y vamos a esa cita de Éxodo 19 por favor Éxodo 19 en el verso 23 anótelo los espero así que lo apartó de tal forma que nadie podía subir al monte entonces fue santificado el monte fue puesto aparte ahora una pregunta no contestes el monte puede perfeccionarse no está siendo de ser apartado santificado lógico si nos apartamos del pecado obtenemos la bendición del eterno en santificación pero no por eso somos más perfectos no no el eterno quiere que la palabra santificación es apartados totalmente del mal apartate del mal de las mentiras de la codicia de la lujuria y verás la bendición del Todopoderoso yo te garantizo esto amado hermano a Jot a Jim hermanos yo les garantizo esto si tú te apartas de todo pecado escuchaste bien de todo pecado y guardas todos los mandamientos y adoras a Yahweh en primer lugar con todo tu corazón tu alma tu mente tu ser todo lo que pidas a Yahshua es hecho es hecho y solamente se trata se trata de visualizar las cosas no es nueva era lo que estoy dando ni Kabbalah no yo no ministro eso pero me estoy refiriendo a visualizar en que si tú dices que ese monte se tiene que remover se remueve y esa es la fe perfecta la fe que quiere Yahshua recuerda fe es creer confiar y obedecer entonces en Éxodo 19 verso 23 dice así Moshe dijo a Yahweh el pueblo no podrá subir al monte sin ahí porque tú nos has mandado diciendo señala límites al monte y santificalo el séptimo día que es este es Shabbat y aclaro para los nuevecitos que nos están mirando nosotros no somos sabatistas ni adventistas no somos mesiánicos judíos mesiánicos ¿por qué no decirlo? guardamos la Torah somos israelitas amamos a Yahweh creemos que Yahshua es el Mashiach el Mesías y el Elohim mismo y guardamos los mandamientos entramos a todos los pactos incluyendo la Brit Milah la circuncisión física ¿sabes? por el por el por el hecho de estar circuncidados se han ganado guerras se han ganado guerras sí eso lo vamos a explicar después bueno tenemos por ejemplo vamos a Bereshit Génesis dos tres vamos para allá por favor los espero Bereshit dos verso tres anoten la cita y buscamos en el Tanaj en la Biblia ustedes me dicen cuando lo tengan dice así y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó ahí está la palabra porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación entonces se santifican las personas se santifican los objetos se santifican los días como los roshodeshim los inicios de los meses las fiestas por eso es tan importante guardarlas en la fecha correcta y damos toda agafa al Eterno porque nos da aviso de si estamos mal en algo corregirlo él es bueno porque él ve la intención del corazón de cada uno de nosotros y él ve y dice mi hijo mi hija quiere consagrarse quiere servirme le voy a revelar que está mal y que lo tiene que hacer en esta forma y se da y se da así es ahora el primogénito de los hombres y de los animales era santificado a Yahweh santificado apartado y una palabra clave dedicado dedicado entonces santificado y quiere decir apartado pero algo más allá es dedicado a Elohim entonces podemos buscar los espero para que anoten en Éxodo 13 verso 12 Éxodo 13 verso 12 y de hecho en la página negociahoypaz.mx hay algunos temas que el Eterno me permitió compartir sobre la primogenitura la primogenitura es muy importante tú a lo mejor no eres el mayor de tus hermanos me refiero hermanos en sangre pero tú eres el primero o primera en creer en Yahshua Yahshua te llamó te apartó te santificó tú tienes más bendición pero también tienes más responsabilidades que los demás muchas más responsabilidades entonces bendito es Yahshua por lo que somos primogénitos no me refiero en cuanto que seas el primero de tus hermanos sino el primero en creer que Yahshua es Mashiach y que la Torah es perfecta y para siempre en Éxodo 13 verso 12 dice así dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz y así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Yahweh entonces la idea es que somos separados para Yahweh dedicados para Yahweh pertenecientes al Abacadosh tú no le perteneces a Zaha Satán Yahshua Hamashiach reprenda no tú perteneces a Yahweh pero si tú le fallas tendrás problemas con Yahweh fuertes sí mira el holocausto recuerda hubo cosas increíbles ahí pues mucho cuidado muchos muchos no se están poniendo a pensar en eso y cometen atrocidades roban mienten defraudan ven pornografía tienen lujuria no controlan su mirada etcétera 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 ahora yo ministré hace un momento hermanos que el Eterno santifica personas cosas montes etcétera los animalitos bueno el Mishkan y todo su mobiliario eran santificados es decir apartados para el servicio divino eran apartados el mobiliario por eso mencioné que en esta congregación cada cosa que se compra o que regalan los hermanos para el servicio del Mishkan de la casa de oración de la congregación de la Keila se tiene que consagrar no podemos comprar una lámpara lógico fuera de Shabbat es decir ya eso es para alumbrar al Roy ya aquí está no no seas eso hasta esta tela con la que se está cubriendo esta mesa para ministrar todo las cortinas las banderas todo todo se consagra todo la silla donde está sentado se consagró al Eterno se dan cuenta entonces nosotros no debemos de fallarle al Todopoderoso pero bueno hay gente sensata y gente insensata se sensato seca dos mantente en santidad y verás la gloria del Todopoderoso desea yo entonces que todo el mobiliario era consagrado vamos por favor a Éxodo por favor en el capítulo 40 y en el verso 9 entonces yo aquí tomo aceite que está consagrado no está bendito no es un invento de la religión tradicional no está consagrado está apartado y entonces yo pongo un poco de aceite en mi mano y entonces por ejemplo si se compró esta lámpara abaca dos esta lámpara queda consagrada apartada santificada para el servicio en tu Keilah gozo y paz de Tehuacán en el nombre bendito de Yeshua Mashiach omen ve omen y retiro mi mano y entonces ya los hermanos los ancianos colocan la lámpara es así como se hace con las computadoras con los cables los micrófonos todo lo que sea todo lo que sea adquirido para que tú puedas ver ahora mismo esta administración entonces en Éxodo 40 en el verso 9 dice y tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mishkan y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será cada dos hace tiempo y de veras ya tiene mucho tiempo fue en el año 2007 año 2007 año 2007 me hablaron de Estados Unidos y me dijeron Roe fíjese que nos acabamos de cambiar de casa y ¿qué se hace? le digo bueno tienes que hacer liberación o sea sacar todos los demonios que hayan ahí por los anteriores inquilinos y luego santifica tu casa toma aceite y ve ungiendo tu casa y apártala para Yahweh y otra persona que entre comillas ministraba a Torah se enteró de eso y le dice no Palacios está mal no hagas eso eso es invento de la católica eso está poniendo aceite en las cosas es invento de la católica no hermanos no aquí está tú lo acabas de ver con tus propios ojos todo lo que tú compres para tu hogar conságralo porque tu hogar es kadosh debe ser kadosh entonces debemos de apartar todo ahora atención veamos esto en la Biblia en el Tanaj dice que algunas personas y quiero aclarar esto son algunas malas traducciones de la Biblia explico en 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 Isaías 66 ahorita vamos para allá dice que algunas personas se santificaban para pecar pero eso no puede ser posible en cuanto a santificar entendemos la palabra de ser santos pero aquí lo están empleando como apartarse para pecar y esa 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 cita la vala la redundancia la cito en el tema de la Navidad como fiesta pagana que es entonces vamos por favor a Isaías 66 para que ahí mismo tú hoy con esta enseñanza en en tu Biblia le pongas la palabra correcta es Isaías 66 verso 17 voy a leerlo como está en la mayoría de traducciones cuando lo tengan me dicen un homen los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados dice Yahweh el original lo dice santifican santificarse santifican no dice los que se apartan para pecar en pocas palabras y la purificación no es buena aquí no se trata de rituales con plantas como las limpias de los brujos no sé si se entiende en otros países entonces se refiere a apartarse para pecar no se refiere tanto a santidad hermanos ahora mucha atención incluso ahora voy a decir algo que si es real pongan mucha atención ¿quién atiende? los incrédulos pueden ser santificados por otra persona pero vamos a entender bien el contexto vamos a primera de Corintios 7 en el verso 14 vamos para allá con gozo primera de Corintios 7 14 entonces decía yo que incluso los incrédulos pueden ser santificados ahora vamos a entender leyendo la cita de primera de Corintios 7 14 dice así porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son kadoshim ahora ¿a qué se refiere aquí? hay una mujer kadosh que es la mayoría de las veces la mujer guarda la Torah el marido no quiere y se porta rebelde y hasta hay golpes a veces porque la mujer guarda la Torah y el varón no pero llega un momento en que por la santidad de la mujer es alcanzada el marido o viceversa o viceversa ahora no quiere decir que el marido sea santo en ese momento lógico estoy hablando antes de su conversión pero es apartado vean hasta donde llega el amor del Eterno entonces hermana a God tú que eres kadosh y que tu marido no quiere nada con la Torah persevera tú en la Torah ora mucho por él y será alcanzado para la gloria de Yahshua Mashiach y viceversa y viceversa ahora hay excepciones hay casos muy especiales donde hay maldiciones generacionales muy fuertes y los pecados propios de cada persona pero bueno y eso a veces ha llegado hasta separación y eso también está permitido en el Tanakh cuando hay maltrato y quiero no es el tema pero quiero ver esta cita con ustedes hoy en primer de Corintios 7 en el verso 10 dice pero a los que están unidos en matrimonio mándono yo sino el Adom que la mujer no se separe del marido en el verso 11 y si se separa quiere decir que es una excepción quédese sin casar o reconcíle con su marido y que el marido no abandone a su mujer ya eso es en casos extremos de violencia física maltrato físico pero aquí la idea es que el incrédulo puede ser santificado por alguien que cree no quiere decir y vuelvo a repetir hermanos que sea salva esa persona o sea el incrédulo no pero entra en una posición privilegiada anoten eso hermanas que tienen a sus maridos inconversos tu marido entra en una posición privilegiada es una posición privilegiada externamente porque tiene una esposa santa tiene una esposa kadosh por eso entra en una posición privilegiada pero hay de todo hermanos ajim miren yo recuerdo porque bueno hemos visto muchas cosas no de todo pero si mucho gracias al abacadosh aquí hubo una mujer que su marido no quería nada con la Torah ella lloraba y lloraba y dice Roe mi marido se despierta cuando yo estoy orando yo me hincó al lado de mi cama y cuando yo me arrodillo ya sentí un golpe en la cabeza y otro golpe y así pasaron muchos años y ella permaneció aquí pero momentos después o días después el marido le dijo quiero hablar con el Roe Palacios con el doctor quiero hablar con él entonces yo fui personalmente a su casa y le dije estoy aquí ¿en qué le puedo servir? y ordenó que nos dejaran solos empezó a llorar y me dijo soy un vil pecador yo quiero que Dios me perdone yo no quiero irme al infierno quiero irme al cielo necesito ser salvo y empezó a llorar yo le empecé a ministrar una vez dos veces tres veces hizo rompimiento de maldiciones hizo tevilá yo tuve el privilegio de hacer la circuncisión física la brit milá y se volvió un kadosh un kadosh y la esposa apostató él después murió está en el cielo y ahora la mujer anda perdida no guarda Shabbat viste indecentemente enseñando los senos no tiene mis pajas lógico etc increíble hay casos excepcionales ¿no? o excepción pero en fin nosotros vamos a seguir trabajando porque el trabajo es mucho y Yahshua nos va a demandar si no hablamos de su bendita Torah entonces desea yo que el incrédulo repitiendo lo anterior entra a una posición privilegiada hermanos es una posición externa privilegiada ahora según el Tanaj la Biblia la influencia de un cónyuge creyente y kadosh es de gran beneficio aquí lo vemos entonces vamos entendiendo claro que la palabra apartar o separar o dedicar cubre todos los usos de la santificación ahora mucha atención antes de que de siquiera nosotros conocer a Yahshua y su bendita Torah el Raja Kodesh nos apartó para creer fue Él Yahweh mismo su Raja Kodesh Él nos apartó para creer y vean no éramos ni siquiera creyentes no guardábamos no guardábamos el Shabbat se comía el mundo no guardábamos las fiestas no estábamos circuncidados pero ya desde antes de conocer a Yahshua el Raja Kodesh nos apartó explicó nos santificó para creer en Yahshua que amor tan grande de Yahweh quien entendió que amor tan grande de Yahweh muchos andaban en discotecas fumando marihuana usando otro tipo de drogas alcoholismo perdidos cada quien en sus pecados todos sin excepción pero el Eterno Él sí que tiene compasión el Raja Kodesh nos apartó anótalo nos santificó para creer en Yahshua aleluya 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 antes de creer en Yahshua bendito es el Abacadus bendito es su nombre por siempre aleluya ahora hermanos preciosos pongan atención no vayas a apostatar esa es mi exhortación cada Shabbat que te mantengas en santidad Él Raja Kodesh nos eligió su santificación fue por el Raja Kodesh su fe es la verdad ahora vamos a ver otra cita y este tema será concluido el día de mañana en la tarde vamos por favor a Primera de Pedro por favor buscamos Primera de Pedro bendito es el Abacadus y vamos a ver que todo lo que te estoy ministrando está en la Biblia Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 cuando lo tengan con gozo me dicen un homen fuerte ya lo tienen elegido según la presencia de Elohim Abba en santificación del Raja Kodes para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua Mashiach gracia y paz o sean multiplicadas aquí está diciendo claramente en ambos casos el término santificación es igual a ser apartados antes de nuestra conversión a Yahshua antes grábate eso eso es Rahem porque no elegió a los billones de personas allá afuera ponte a pensar cómo podemos ser malagradecidos con Él miren dice aquí para obedecer entonces ni siquiera obedecíamos nada Él nos santificó nos apartó para obedecer el Raja Kodes entonces aparta a la persona para que pertenezca a Yahshua bendito es su nombre por la eternidad el Raja Kodes repito aparta a la persona para que tú y yo ahora pertenezcamos a Yahshua por eso es tan importante interceder hermano orar por nuestros hermanos en sangre nuestros familiares los abuelos los tíos primos sobrinos etc 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 y por todo el mundo y solamente el Eterno sabrá a quien va a apartar vayan cerrando su Tanaj y hasta aquí dejo la administración y mañana nos gozaremos ministrando la segunda parte todos escuchando de ser puestos aparte mira estamos acá en un lugar aparte aleluya de Bacashah mi amado Zaken toda Gavá y no te vayas permíteme un segundo amado Zaken entonces lo menos que podemos hacer es ahí sentaditos ya que hayas guardado tu Biblia todo hacer una acción de toda Gavá de gracias porque fuimos puestos aparte te gozas no vamos a ser insensatos para obedecer dice para obedecer la Torah Abacadosh toda Gavá porque no es por nuestros méritos toda Gavá por haberte fijado en nosotros y no en tantas billones de personas allá afuera porque no somos mejores que ellos porque para ti el pecado es el pecado pero tuviste compasión de nosotros Aba y por medio de tu bendito Baja Kodes según lo acabamos de leer en la Biblia te plació apartarnos para que te obedezcamos toda Gavá y a su nuestro Mesías de Omen bendito es el Abacador